¿Qué es la Comunidad Prototipo de Desarrollo Sostenible? Gracias Rafael. Primero que todo les quiero recordar a todos de que el mayor reto para nosotros como humanidad en el presente ciclo es que el desarrollo humano sea sostenible. Por falta de entender la complejidad de cómo se desarrollan los sistemas sociales y los sistemas naturales, tenemos cosas como cambio climático y otros cambios globales. Entonces como director de conciencias mi responsabilidad es definir una política de ciencia, tecnología e innovación que nos ayude, que le ayude al país y a las comunidades del país y a los territorios en caminarse hacia un camino de desarrollo sostenible. Bueno, una de las cosas que estamos implementando este mismo año y seguirán los próximos años es un proyecto que coge una comunidad en zona rural en condiciones de vulnerabilidad o de vulnerabilidad extrema que haya sido afectada por el conflicto. Cogemos esta comunidad, trabajamos con la comunidad y lo que queremos hacer ahí es una comunidad prototipo de desarrollo sostenible. Es decir, con un experimento y hacer toda la gestión necesaria donde cogemos toda la tecnología, la ciencia de punta para atender el tema del agua, por ejemplo, la potabilización de agua, el uso del agua servida, los procesos necesarios para cerrar el círculo y dejar cero residuos. Vamos a manejar todo el tema de energía alternativa, energía renovable, para que la comunidad pueda decir que tiene un modelo de energía 100% verde. Otro tema que se puede tocar en esta comunidad prototipo es el sector productivo. Si la comunidad produce, por decir, cacao, multiplicar varias veces la producción del cacao en menos terreno de manera más sostenible utilizando tecnología de agricultura de precisión, así sea con sensores en suelo, con sensores en el aire o desde el espacio. Entonces, estamos formulando el proyecto Comunidad Prototipo de Desarrollo Sostenible. Estamos hablando con diferentes entidades, entre ellas el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para que se unan con nosotros, con la comunidad y poder llevar este proyecto a cabo. Es decir, en un futuro decirle al mundo, decirle al país, así es que se desarrolla una comunidad, siglo XXI, en zona rural, de manera 100% sostenible como ejemplo para otras comunidades del país. Y ese es el proyecto. Doctor Ocampo, usted salió de Colombia muy pequeño porque sus padres migraron a los Estados Unidos y allí realizó usted una meritorísima carrera. Estudió en la Universidad de Colorado, si lo entiendo, sacó usted su bachelor, su magíster, luego su doctorado, y estuvo vinculado a la NASA por mucho tiempo. Hay algo que en Colombia no se entiende bien y es la relación que puede haber entre, por ejemplo, las comunicaciones espaciales y el desarrollo en Colombia. Usted me ha hablado un poco de estos proyectos. Cuéntenos algo. Sí, yo soy ingeniero espacial, doctorado en optimización de trayectorias espaciales, doctorado en, es un tema que se llama astrodinámica, y cuando estaba en Estados Unidos estaba trabajando con NASA en la exploración espacial de la luna para afuera, Marte, Júpiter y todo eso. Siendo colombiano, con un gran interés en regresar al país y contribuir al desarrollo científico, educativo, tecnológico del país, esa fue la razón por la cual quise venir, aportar lo que yo podía en ese campo. Entonces, lo que yo vengo a hacer ahora, en adición a todo lo que hago aquí en Conciencias, es promover, socializar la importancia de activos espaciales, tecnología espacial, para poder adquirir algo de soberanía espacial, para hacer primordialmente dos cosas. Los sistemas satelitales se pueden dividir en varios temas, satélites de navegación, satélites de comunicaciones, satélites científicos. Nos enfocamos en los satélites de comunicación y los satélites científicos. Los satélites de comunicación, tener, por ejemplo, como país, activos espaciales para manejar las comunicaciones entre las zonas urbanas y los lugares más alejados y remotos del país, para poder llevar cosas como telesalud, telemedicina, teleeducación a todos los ciudadanos del país. El otro tema de satélites científicos, aquí hablo ya de satélites científicos, pero mirando hacia abajo, observación terrestre, satélites de percepción remota, para hacer cosas como agricultura a precisión, monitoreo de recursos hídricos, monitoreo de actividades humanas como la minería legal e ilegal. Podemos estudiar cambio climático, podemos tomarlas con esta información, podemos tomar medidas para mitigar daños que nosotros mismos podemos hacer, lo que es, por ejemplo, el mal manejo de los recursos hídricos. Todo esto se puede monitorear desde el espacio. Entonces, hablo de activos espaciales para adquirir una soberanía espacial como un instrumento de paz y un instrumento de desarrollo sostenible para el país. Doctor Ocampo, escuchándolo, se me viene una pregunta y es, ¿cómo podríamos con estas tecnologías superar la enorme brecha educativa que tienen los chicos del campo frente a las ciudades? Bueno, entonces, uno de los proyectos que yo tengo diseñado, que lo he compartido con la Fundación Compartir, y que de hecho todavía sigue en discusión con diferentes entidades del Estado, se llama K-Infinito. K representa el símbolo para Kindergarten, infinito pues aprendizaje hasta, por toda la vida. Y es un programa que maneja una política, es un método de poder llevarle educación, contenidos de calidad a todos los rincones del país, a todos los niños y niñas del país, con contenidos en vivo, de impacto, dados por o hablados por, presentados por pedagogos, personas expertas en pedagogía, en poder acaparar la atención, poder inspirar, motivar, sembrar esa semilla de inspiración. Se hace desde un centro central, se llama el Centro de Operaciones y Contenidos. Si es un programa nacional, el COC, el Centro de Operaciones y Contenidos, sería en Bogotá. Se transmitiría una señal en vivo, esa es la clave, en vivo a todos los nodos educativos que estén conectados a la señal. Es un contenido de alta definición, video, audio, pero lo más importante es que la persona que esté dando esta presentación es una persona experta, una persona reconocida, en poder coger un tema y explicarlo de una manera entendible, inspiracional, para poder asombrar y así ya los colegios y las escuelas veredales con los maestros pueden coger ese material y seguirlo estudiando. No se reemplaza el maestro, sino que se complementa. Se llama K-Infinito, es la forma de utilizar, por ejemplo, la tecnología de comunicación, que ya existen algunos activos como fibra óptica y eso, pero tiene que ser complementada con activos espaciales, para poder llegar a lugares donde ni la fibra óptica ha podido llegar hasta el momento. Entonces, la forma de transformar el país empieza con la educación, y con la educación, con una cobertura de 100% y de calidad a todos los ciudadanos del país. Ese es K-Infinito. Muchísimas gracias, doctor Ocampo, por esta valiosísima entrevista. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.